Yo creo que con esto podemos hacer la síntesis. Usemos pues la palabra, la visión del sol y la palabra opio que hemos dejado pendiente la otra vez. Opio, con todas las connotaciones que tenía en el siglo pasado, poco antes de Mars y después de Mars, significa, ya hago la síntesis de lo que hemos dicho hoy, significa que el hombre, en realidad, no solamente es la suprema tarea del hombre, el hombre viene con la tarea de construirse, sino que es tan verdad que el hombre es tarea de sí mismo, que cuando deja de construir esta tarea, siempre la sustituye, lo cual es magnífico. Bien, si nos preguntaran así sin pensar demasiado, vamos a ver, tú eres la tarea de ti, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si tú no cumples tu tarea? ¿Qué contestaríamos? Pues diríamos, pues pasa que no me construyo. ¿Verdad que sí? Yo soy tarea de mí, no cumplo con mi deber, pues no soy tarea de mí, no hago mi tarea, no me construyo. Y Mars lo dice de otra manera, pues no, ojalá se quedara así la cosa, que el hombre que no se construye, pues, no tiene más consecuencias que no se construye. Como si aquí no construimos una catedral, no hay catedral, y no pasa nada más, ya es bastante que pase que no haya catedral, pero no pasa nada más. Si aquí debe haber una catedral y no la ponemos, no hay catedral. Mars dice, no, 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 no es así, ¿eh? Cuando el hombre deja de construirse a sí mismo, ¿sabe lo que sucede? Que ese agujero que deja, siempre lo llena con algo. Con la religión, por ejemplo. Lo cual es fatal. Es decir, que donde veas tú que hay religión, hay hombres que no construyen. Claro, saquemos consecuencias. Cuanto más religioso es un pueblo, más ido de sí es el hombre que lo constituye. Cuando uno hace de la religión un Dios, es que ha hecho del hombre un vacío. Cuando una persona dice que cree, es que está lejos de sí. Por tanto, el sistema solar del hombre, no es que cuando descuelgas el sol, que es el hombre en torno del hombre, está la tarea fundamental. No es cuando descuelgas el sol, el hombre en torno al hombre, te queda un hombre sin sol. No, no, es que si descuelgas el sol, pones otro, falso, ilusorio, que será la filosofía, el estado o la religión. He dicho que Kors dice que hay que tener en cuenta que Mars hace una evolución. Esto que dice de la religión lo dirá muy pronto de la filosofía y últimamente lo dirá del estado en la revolución del proletariado ya. Y en el manifiesto que hizo con Engels, el manifiesto comunista. Dirá que no solamente es que el hombre ha construido en torno al hombre enajenado un sol que llama religión, sino que además ha construido, después de la religión, un sol que llaman pensamiento, la filosofía. Y después ha construido un sol, también al cual adora, que es el estado. Él no previó que estos 100 años después sería terriblemente verdad. El mundo de hoy está totalmente dominado por los estados. Los estados papás o paternalistas. Es decir, el hombre se ha vaciado tanto de sí que lo ha pasado todo el estado. Y ahora sin criticar la seguridad social, el estado, accidentes, el estado, contra el terrorismo, el estado, semáforos que los ponga el estado. Y ahora va diciendo, si no tenemos cuidado, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? No para protestar, sino ¿qué estamos haciendo? Esta gente que lo espera todo el estado dice, pero ¿por qué el gobierno no interviene? No se da cuenta de que esto puede ser, a lo mejor no es, una tremenda evasión de sí mismo. ¿Qué quiere decir? El gobierno intervenga en lo que tú no haces, en lo que la juventud no construye, en lo que los hombres no pensamos, el gobierno no puede intervenir. Y desde luego estamos asistiendo con dolor a una situación que es post-marxista, de la que habla Althusser, el gran marxista. Que es la siguiente. Menos mal que poco a poco hay un desengaño del estado. Menos mal, y habremos de pasar, es triste, porque esto significa que nos caerán tejas encima, desde luego. Pero menos mal que hay un desengaño del estado, porque el estado, tal como está constituido, es post-marxista, lo cual quiere decir que igual que antes la religión, es ahora el sol en torno al hombre. El hombre lo espera todo del estado. Incluso que le construya el estado su propio ser. Cosa que el estado no puede hacer. Y ahora vamos a descubrir, no, lo que yo no haga por mí, no lo hará el estado. Y van apareciendo cosas terriblemente sospechosas, como son las policías particulares o marginales, los guardaespaldas personales, las situaciones marginales de religión paralela, hacienda paralela, estado paralela, esto está apareciendo ahora. Lo cual puede ser terriblemente malo, porque es desintegrador del estado, pero también significa otra vez una protesta más de la miseria. El hombre que es tan miserable por dentro, que ha confiado al estado todas las tareas, ahora se da cuenta de que él opone algo o el estado no lo arregla. Menos mal, esto nos va a doler, pero estamos en buen camino. O pongo yo algo o el estado no lo arregla. Lo mismo pasa con el papa. ¿Y por qué el papa no interviene? ¿Y por qué el papa? Si el papa no puede intervenir, ni sabe intervenir. Ni sabe. Hay que desengañarse de los gobiernos, lo cual es positivo, ¿verdad? No para criticarlos, sino para otra vez, como hace Marx, fíjense a dónde nos ha llevado la idea de Dios, que ahora que hemos matado a Dios, no pongamos el estado en lugar de Dios. La religión que sustituye la tarea del hombre siempre es falsa. Y la religión y el estado que sustituye, que dispensa la tarea del hombre siempre es falso. Bueno, pues volvamos a la idea del opio. Hemos dicho que el hombre que no construye, que no se constituye así como sol de sí mismo, que el hombre que no hace de su vida la tarea de su propia construcción, no es que se quede sin construir, es que además coloca al lado del sol que es él de sí mismo, coloca otro sol falso e ilusorio, que es la religión o la filosofía o el estado. Lo de la filosofía hoy lo diríamos, lo digo después de haber leído este librito tan hermoso de Hawking, que hoy diríamos que la ciencia, sobre todo la ciencia física, matemática, biofísica y bioquímica, está sustituyendo a la filosofía. Ahora vuelve a ser otra vez el sol. Esto ya lo dijo Fromm. El hombre que ya no tiene el sol de la religión, el puñetero sigue buscando opio, opio. Claro, ahora ya dice, sí, esto hemos dicho hoy, supongo que la mayoría estáis de acuerdo. Sí, es verdad, la religión ha sido falsa, en el sentido de que ha sido un sol que me ha dispensado de preocuparme de mí. Yo he transferido a Dios mis obligaciones, he dicho, yo soy un miserable, pero Dios me salva. ¿Salva qué? El agujero que eres tú. ¿Ves? Pero eso lo hemos matado. Bien. Hemos dicho, el hombre es el ser del hombre. Sin embargo, este hombre, esto de meterme para adentro, construirme, es muy difícil. Y ha puesto a su alrededor un estado. Yo soy pobre, pero el estado me salvará. La revolución de las masas, el estado. Y de golpe dices, no, el estado, como he dicho ya, ya estamos de vuelta, ¿no? El estado no puede hacer lo que yo... Bueno, pues voy a... Pero otra vez se mete para adentro y se mira y dice, pero esto es horrible, es una tarea terrible. Y otra vez, otro invento, el saber. Y estamos en la bioquímica o la computadora. Fromm dijo, la computadora, y ya se murió el pobre, pero él lo entrevió. La computadora me huele mal. Me temo que sea la forma de que el hombre cree un hombre tan sabio o más que él, pero a disposición de sus manos. O sea que, ¿a qué viene esta manía de la computadora? Claro, porque facilita las cosas. Sin computadora o sin ordenadores hoy no seríamos nada ni nadie. Evidentemente, ni Hacienda nos pillaría tanto. Sin los computadores no somos nadie. Y Fromm, el gran psicólogo, decía, esta manía de la computerización, esta manía de tenerlo todo a mano, y esta manía de que el computador sea cada vez más perfecto, o como decía Gopegi, incluso llegue a pensar y a sentir la nueva generación, ya tienen como reacciones sentimentales, los robots, la computadora, esta manía de hacer un robot tan perfecto o más que el hombre, da la impresión de que es, que el hombre quiere crear un hombre en torno a sí, otra vez, ven ustedes, pero que lo pueda manejar. Entonces, dice, bueno, ya dejemos a Fromm y volvamos a Mars. Una vez que el hombre se ha dado cuenta de que Dios no hace por él lo que él debe hacer, y esto es verdad, y es cristiano, ¿eh? Lo que tú no hagas, Dios no lo salva. Bueno, fuera Dios. Segundo, el Estado. Y te enteras de que el Estado no hace, ahora parece que la ciencia, los sabios están diciendo que, como Hawking, que cuando lo sepamos todo, quizás debería que quede un poco de misterio, pero por lo menos, parece que intuimos como que no hará falta nada más. Hay que tener cuidado porque ahora la ciencia se constituye otra vez, y el hombre confía en la ciencia, se dispensa de ser el que ha de ser, y la ciencia le contenta. Es decir, que tendríamos aquí tres opios, tres opios. El hombre que se va de sí, se refugia en Dios, que es el lugar de los miserables, evidentemente. Se refugia en Dios, y Dios, pues, le anestesia al hombre, y hace que el hombre ido de sí, no sienta el dolor de haberse ido de sí, y quede anestesiado en Dios. Después de Dios, el hombre inventa el Estado. Bueno, y el Estado, que es otro opio, el hombre huido de sí, pues, queda hipnotizado por el Estado, y no siente dolor de no construirse, y cree que el Estado le construye. Y últimamente, el saber, ahí estamos muchos, o están muchos, también es lo mismo. El hombre se va de sí porque no se atreve consigo, y transfiere a la ciencia al saber todo lo que él no hace por sí ni para sí. Entonces, la ciencia es aquella anestesia que hace que el hombre no sienta el dolor, lo cual es siempre horrible, ¿verdad? Por tanto, liberación del hombre, ya he terminado, liberación del hombre es irse de toda alienación, de todo opio. Venirte para acá y ser valiente. Aquí hay mucho que hacer. Esto va a ser hambre, sudor y lágrimas por aquí dentro. Bueno, pues, esta es la valentía. No dejes que nadie te anestesie. No tomes opio. Ni religión, ni Estado, ni religión quiere decir, luego nos entendamos, ¿no? No transfieras a, ni religión, ni Estado, ni filosofía, ni... Tú. Todo lo demás no puedes sustituirte. Y si te quedas satisfecho con el Estado que tienes, o con el Dios que tienes, o con el saber que tienes, estás en el opio. Estás drogado. No eres tú. Es decir, en síntesis que nos han enseñado en esta antropología crítica, hoy, Mars, que el hombre es de tal categoría que nunca nadie fuera de él puede hacer dentro de él lo que él debe hacer. El hombre es el sol de sí mismo. Suena como laico y puede sonar. Pero, si se entiende que el sol, el hombre es el sol de sí mismo, en el sentido que la construcción de sí mismo es su verdadera meta, estaríamos en una verdadera y densísima antropología. Gracias. Gracias.